El trabajo de cuatro años evaluó los diferentes compartimentos de carbono en sistemas pastoriles con desiguales estrategias de manejo de manera particular en el chaco seco. El principal resultado que se puede observar es que esos sistemas pastoriles en la escala temporal que fue evaluada fueron todos sistemas que presentaron balance de carbono positivo. En esta evaluación a nivel de sitio, el sistema pastoreado fertilizado fue el que provocó que existiera un gran ingreso de nutrientes, una alta tasa de ciclaje, un balance de carbono más positivo y el que mayor cantidad de carbono almacenaba. Lo que hicimos fue evaluar a diferentes escalas el impacto de la ganadería en el medio ambiente. Lo que se hizo fue durante cuatro años evaluar los diferentes compartimentos de carbono en sistemas pastoriles bajo diferentes estrategias de manejo, aquí en el chaco seco. Como resultado de esa experiencia, que fueron los resultados que se mostraron en esta presentación, lo que se observó es que estos sistemas pastoriles en la escala temporal que fue evaluada fueron sistemas que todos presentaron un balance de carbono positivo. Básicamente, en términos promedios estamos hablando de un balance de carbono de una tonelada por hectárea de año en cada uno de los sistemas, considerando al animal componente fundamental y a la estrategia de manejo componente fundamental para poder hacer estas evaluaciones. Cuando hablamos de balance de carbono, básicamente en los ecosistemas terrestres, existen múltiples factores que están provocando que estos sistemas puedan actuar como sumideros o bien como emisores, básicamente, del carbono. Ahora bien, cuando estamos hablando de agroecosistemas, o sea, estamos hablando de sistemas pastoriles, sistemas ganaderos, sistemas agrícolas, sistemas forestales, en donde existe un factor adicional, ese factor adicional es el manejo. La estrategia de manejo es fundamental para ver cómo se comportan estos sistemas en el tiempo. Un factor determinante, no solamente en la productividad del sistema como productividad en sí, básicamente viéndolo como un proveedor de alimentos, sino también cómo se comporta el sistema con el medio ambiente. Los sistemas de manejo que nosotros hemos evaluado eran sistemas que tenían pastoreo o bien no podían tener pastoreo para poder ver el componente animal. Tenían o no tenían fertilización para ver el efecto de la fertilización y se evaluó cómo estos efectos actuaban sobre esos compartimentos. Así teníamos tratamientos que eran pastoreados no fertilizados, pastoreados fertilizados, no pastoreados fertilizados y no pastoreados no fertilizados. En esta evaluación a nivel de sitio, el sistema que provocó que existiera un gran ingreso de nutrientes y una alta tasa de ciclaje en el sistema fue el sistema que presentó un balance de carbono más positivo, mayor cantidad de carbono almacenaba y ese fue el sistema pastoreado fertilizado.